¡Eeeh! ¡Socorro! ¡Que estamos aquí abajo! ¡Que estamos aquí abajo! ¡Sato! ¡Ayúdame con esto! ¡Coge otra antorcha! ¡Vamos! ¡Sin ánimo de ofender! ¿Pero cómo pretende usted que se vayamos de aquí? ¡Jugando a los nazarenos! Estoy buscando alguna corriente de aire, alguna grieta, algo. Si la encontramos, quizá podamos abrirnos paso a través del muro. ¿Y cómo? ¡Rascando! ¡Que no somos topos! Que aunque hagamos un túnel, vamos a tener que estar escarbando ahí para los restos hasta que veamos un poquito de luz. Quejándote no vas a conseguir nada. Así que levántate y ayúdame, por favor. Tenía que haberle hecho caso, amo. Tenía que haberle hecho caso. No teníamos que haber entrado aquí para nada. Y yo erre, que erre, que erre, que erre, que erre con el tesoro. No es momento de reproches. Sí que lo es, amo. Porque usted y yo debíamos de estar ahora en la casa, preparando la pedida. Una vez que se anima usted a dar el paso con la señora Margarita, manda huevos. Escúchame. Saldremos de aquí. Y yo haré lo que tengo que hacer. Dicen que el amor mueve montañas. Pues a ver si mueve todo esto que tenemos aquí arriba. Ve para rato. Ahora lo que tenemos que hacer es... racionar el agua. No. No, 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 amo, no, no. Te la he liado, parda. Parda, no, pardísima. José, ¿qué has hecho? Que me he dejado el agua en los caballos. ¡Anda!